No estamos teniendo sexo con Miguel, con vos. Este domingo, 22 horas. También ustedes, ¿no? ¿A tu edad? ¿Sabés qué? Yo lo dejaba así a Miguel a tu edad. Sí, no, también, pero... Tu turno. Tengo un marido que no me alcanza. Desde el tratamiento del conducto, te lo terminé yo, porque si no, no sabés. ¿Cómo te olvidaste del cumpleaños? Vos también te olvidaste, Miguel. Bueno, ¿qué hacemos? Decime. Le mentimos. Se la ve bien, como familia unida. Está muy bien eso que pensaste. Perfecto, hagamos eso. Bueno. Este domingo, 22 horas, por Canal 7.